Pero bueno, primero les doy la bienvenida y vamos directito con el caso de ese actor mexicano, de Pablo Lyle, que se presentó en una corte de Miami y bueno, sabemos que el hombre al que golpeó falleció cuatro días después y ahora el cargo de agresión podría convertirse en un cargo de homicidio. Vamos con Nicole Suárez que se encuentra frente a la corte donde hoy aconteció todo. Adelante, Nicole. Mari, el juez determinó que deberá pagar una fianza de 50 mil dólares y permanecer bajo arresto domiciliario con un grillete. Entre tanto, los familiares del fallecido también asistieron hoy a corte y la esposa tuvo que ser atendida por los paramédicos. El actor de telenovelas Pablo Lyle llegó a la corte de Miami-Dade acompañado de sus abogados y al final terminó esposado. El mexicano de 32 años fue citado de nuevo en la corte de Florida luego de que Juan Ricardo Hernández, de 63 años, muriera cuatro días después de que Lyle le propinara un puño en la cabeza el pasado 31 de marzo. Luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento, el juez anuló el permiso que le había dado para viajar a México. Aún envueltos de emoción, llegaron los familiares de la víctima para presenciar la audiencia. Sin embargo, no quisieron dar declaraciones ante los medios. La fiscalía le pidió al juez que le impusiera una fianza de un millón de dólares por los hechos que se desarrollaron durante un caso de ira en la carretera. Sin embargo, los abogados de Lyle argumentaron que no contaba con los fondos para pagar la gigantesca suma, pues había dejado de actuar en las novelas desde hace dos años y solo se dedicaba a las películas, pero fue despedido a raíz del escándalo. Al final, el juez de circuito, Alan Fine, determinó que debía pagar una fianza de 50 mil dólares y permanecer bajo arresto domiciliario con un grillete. La esposa del fallecido no pudo con las emociones y se desplomó en plena corte. Entre tanto, los abogados que defienden a Lyle aseguran que él es la víctima en esta situación. Indicaron que él solo buscaba proteger a su familia durante un caso de ira en la carretera. Y aunque resaltaron que el actor nunca había tenido problemas con la ley, la fiscal reiteró que al momento del incidente, el actor regresó a su auto y le dijo al conductor, arranca, arranca, mientras que Hernández quedó tirado en el suelo. Lyle deberá permanecer en una residencia aquí en Miami hasta por lo menos el primero de mayo, cuando la fiscalía anuncie si aumentarán los cargos. Ahora estudian la posibilidad de que enfrente cargos por homicidio, involuntario o asesinato en segundo grado. Desde Miami Dades, soy Nicole Suárez y regreso contigo al estudio, Mari. Acuéstalo, niña, para que lo hieres si lo quieres. No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalada.